No puede ser cobarde el que perdona A un amor que es malo y traicionero El amor no es dolor cuando es sincero Vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar Porque la quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarla Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Porque tan bien bonita será traidora Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarla Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Era mi madre Por su traición el alma quise arrancarle Por su traición el alma quise arrancarle Además el alma quise arrancarle